Mis amigos, estamos empezando el episodio 1 de la tocada con el regional mexicano y pues es un adelantito lo que estamos haciendo queremos aprovechar para mandar un saludo para Guadalupe Morales para Anabel García, para Alejandro García que está por allá en Austin, Texas de parte de Alejandro García para el señor Jorge, su hermano para las hermanas también que están un chingo y nos dicen que hay un saludo para Jorge García para la señora Guadalupe González para su yerno y todos sus hijos y toda la racita que nos mira de por allá de San Martín del Paredón, allá de San Miguel de Allende y racita, ahí están tus saludos también vamos a aprovechar para saludar al viejote Pedro Olvera Torres para todos los Tobar y todos los Guevara de allá del Medellito de Equido Palomas y toda la racita que nos mira de ahí de Equido Palomas y vamos a saludar a Ernesto Ortega a José Luis Ortega, a Carlos Ortega, Gonzalo Sanela que nos mira desde Álvarez de Baltimore de Nueva Texas y aquí saludos también para Liliana Ortega que también ya nos está siguiendo desde Baltimore queremos saludar también a Alba Banda a Flor Castillo a José Dina a Campos a Juanita Arriaga a María Castillo que nos mira desde Álvarez a José Dina a José Dina Gato Monster ahí está su saludo también vamos a saludar a José Dina claro que sí la super fan aquí del canal y vamos a saludar también vamos a saludar también a Aldo Domínguez que nos mira desde Norte Carolina a Adela Zamarrón a José Rojas que nos mira desde Riverside a Nicolás Bautista a Abel Porto a Adán Martínez y a Lucía Galván mi racita ahí están sus saludos bien agradecidos porque nos miran esto es Cowboy para la Banda ánimo